mis amigos y amigas muy buen día a todos feliz viernes ya es viernes rico y sabroso mi esposo no trabaja hoy tenía unos días de vacaciones así que los tienen que usar antes de que termine el año así que ay dios mío el carrito así que se tomó el día libre pero yo mis amigas tuve que hacer unos cambios en mis citas y me tocó trabajar hoy pero de todas maneras pues feliz contenta que ando aquí con ustedes en la Burlington nos salimos de la Ross como ven ya ven que siempre nos la pasamos en Ross nosotras somos 100% de Ross bueno la mayoría de nosotras porque como les digo estas tiendas todas tienen lo suyo todas están preciosas todos tienen precios inigualables así que vamos a mirar a ver qué tienen aquí en la Burlington si algo les gusta recuerden hagan sus pedidos mañana yo creo que voy a salir en la tarde porque en la mañana tengo cita con el dentista porque mis amigas ay les digo que me anda lloviendo sobre mojado y ahora ando con un dolor de muela mañana voy a andar en el dentista en la mañana pero yo creo en la tarde salgo de compras ok vean qué hermosura dios me está lleno de mercancía por todas partes tienen joyas tienen sets tienen regalitos así como este Ellen Tracy que es de 20 dólares vean tienen muchos sets así de joyitas este es Rampage este es de 7 dólares vean aquí hay más Ellen Tracy estos son así y son de 20 dólares y vean ya anduve aquí mirando un poquito antes de empezarles a grabar vean estos aretitos que preciosos ear crawlers dice este es de Nicole Miller y dónde está el precio el precio es de solamente 6 dólares súper barato aquí están estos Team Madden vean qué bellos son son moñitos florecitas corazones mariposas por 8 dólares vean este es Team Madden también vean nada más cuánto aretito ahí me puedo mirar yo a ver estos también súper baratos me imagino 8 dólares es lo que están pidiendo por ellos vean qué lleno miren esta preciosura hay una de mis hermanas que les encanta o más bien le encantan todas las cajitas así bonitas esto es para meter sus joyitas y dónde está el precio creo que no tiene el precio gratis mis amigas como les digo cada vez que nos encontramos algo sin precio es totalmente gratis a ver vean aquí hay otro set este es de la marca Rampage tiene todo esto por 10 dólares un pendent o un broche para mirarse bien bello esta navidad por solamente 8 dólares este Rampage también está cerrado aquí tienen otra cajita a lo mejor este sí tiene el precio 12 dólares más bien 13 así que creo que nos podemos llevar esta por 13 dólares también en este de Simón Chic muy animal print por 20 dólares aquí están estos sets de bebé son dos brochecitos una mariposita para el cabello la mayoría son puras cositas para el cabello vean y es de 13 dólares tienen en diferentes estilos así sí creo que es la misma cosa ahí verdad y luego están estos con su diadema un buen regalito por 9 dólares solamente estos canzies son cadenitas de 8 dólares de un set de aretes aeropostal aquí en la parte de arriba no me vean batallar acá estos son de solamente 6 dólares aquí mira otro canzies están preciosas las cadenitas estas igual 8 dólares por ellas vean esta serpiente de Thalía Sobi 10 dólares qué brillos solamente 7 dólares y las tienen así y así para todas las que les encantan los brillos preciosos estas están perfectas también en bolsitas están muy pero muy bien aquí en la Burlington empezamos con esta guest como de charol esta es de solamente 28 dólares y luego aquí está otra Steve Madden esta viene acompañada de nada pensé que esto era parte de ella pero no, no viene acompañada con nada solamente 20 dólares por esta y luego aquí está esta Juicy esta Juicy trae su carterita esta sí viene acompañada y esta es de solamente 18 dólares una bolsita Calvin esta es como de lonita por solamente 50 dólares vean qué preciosura 25 dólares es lo que están pidiendo por ella y aquí están las bebés oh no, pensé que era la bebé pero no y hubo mucha bebé que se me vendió así de ese con monederitos era casi igual a esta pero de la marca bebé esta es de 20 dólares trae también su monedero correa ancha aquí hay una Tommy como de lonita toda negra en sólo 20 dólares vean esta Steve Madden de 30 dólares veamos esta brillosita que está aquí en una bolsita de noche qué preciosa cuánto brillo es de 18 dólares vean ya aquí ya anduve comprando antes de empezar a grabarles videos ya anduve metiendo la mano por todo Burlington me encontré estas que son de la marca Guess un color precioso color vino por 20 dólares y traen para su tarjeta en la parte trasera y luego vean todo lo que encontré y todo lo que me llevé les dije que ya no iba a comprar pero creo que ya soy compradora compulsiva y también mentirosa 25 dólares por esta no puedo parar mis amigas no puedo parar es que son mega ofertonones y todo esto yo sé que les encanta vean esta preciosura también que tenemos aquí ya tomé una de 40 dólares es esta rosadita y así quién me pidió una el otro día alguien me pidió una de estas bueno ahorita no me acuerdo quién fue la que me la pidió pero me la voy a llevar porque yo sé que alguien sí me había pedido esta bolsita en rosadito va para el carrito y seguimos la que dice que ya no va a comprar verdad ya me van conociendo ustedes me hicieron así esta es una de 20 dólares aquí es una betsy johnson también rosadita un show grande con su muñequerita solamente 35 dólares muy colorido una 9 west en amarillo 17 dólares es lo que están pidiendo por ella y aquí me pasé una tommy nuestra obsesión con la tommy por 35 dólares es como de esponjita estamos obsesionados con tommy si supiera el señor tomás como lo quieren aquí hay otra rosadita esta es más pequeñita vean es idéntica que las que se vendieron muchísimo en estos días pero es más pequeña por solamente 20 dólares también tiene su cierre en el centro creo que me la voy a llevar ya saben si algo les gusta de aquí pregúntenme pregúntenme y nos ponemos de acuerdo cuánta bolsa la verdad está muy bien surtido de bolsitas esta está bonita muy colorida de solamente 17 dólares es así la bolsita con su correa ancha también aquí miro una mochilita juicy plateadita por 28 dólares este el precio es así muy bella que tiene esta bolsita perlita vean que bonita 22 no 23 dólares y tiene sus perlitas así creo que la marca ahorita la buscamos esta lista pero está muy bonita me encantan las perlitas como que resalta un poquito verdad esta es una tommy será tommy o no será tommy que creen ustedes vamos a ver salgamos de las dudas es de 30 dólares y no no es tommy es esta marca y vámonos mejor de las bolsas mis amigas porque seguimos encontrando cosas bellas y aquí no la podemos pasar todo el día en las bolsitas vean cuánta carterita tienen también sets de regalito aquí hay una tommy y damos con la tommy otra vez veinte dólares veinte dólares por esta rampage creo o no stone mountain por trece dólares aquí veo una yes ya les falta una pieza ahí pero estaba por veinticinco dólares sabe que le sacarían otra tommy con su tarjetero veinte dólares por esta aquí hay una steve madden mini crossbody con su tarjetero también esta es de veinticinco dólares ay 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 quiero ver todo vamos para este lado tienen mucho set aquí de regalito aún y en estos sets mis amigas veo que tienen bastante maquillaje vean creo que les quiero enseñar esta sección de acá porque el otro día miren muchas cositas bellas vean veo sets aquí así como este de trece dólares creo que había unos bebés aquí están estos son los bebés trae colores mates y metálicos este es de solamente trece dólares ahí está el precio se me hicieron bonitos son los bebés ya saben que ah si se abren para poderlos mirar vamos a mover esto para acá así son los metálicos y luego así son los mates de la marca bebé qué bonitos vamos a ver este ok son sombritas de nueve dólares creo que había otros bebés ya se los llevarían todos es que entré de carrerita aquí el otro día y mire bastantes y ahorita que regresé creo que ya se llevaron todos los de la marca bebé así son estas tiendas mis amigas tiene que agarrar uno en cuanto lo ve porque si no se desaparecen vean cepillos para secarse el cabello planchas marca bebé que también no son nada caras como esta que está aquí y este es de 20 dólares y si mis amigas se llevaron todo el maquillaje me encantó me hubiera gustado poderles grabar videos pero se lo llevaron bueno aquí les dejo este videito los miro hasta la próxima besitos a todas adiós y